Ayer asistí a la charla de la movida emergente en Barcelona. Conclusiones, número 1, entre el nacionalismo, el fútbol, el diseño y el turismo, en Barcelona hay poco espacio para el arte contemporáneo. Las migajas que sobran están cogidas y viciadas. Cada cuanto se renuevan las instituciones, Barcelona es la eterna promesa cosmopolita y la siempre provinciana y endogámica. Número 2, la autonomía creativa es el gran valor del arte. Es mejor ser artista sumergido y no deberle nada a nadie, que emergent y dar codazos en las colas del supermercado. El modelo, Operación Triunfo, solo genera frustraciones, competencia desleal, enfrentamientos y en definitiva empobrecimiento cultural. David Bisbal solo hay uno. Este modelo es mucho más egoísta que generoso. Número 3, el arte de toda la vida es una carrera, como mínimo, a medio plazo, por lo que el arte emergente o la cantera del arte no tiene sentido, a no ser que sea una herramienta perversa de instrumentalización. Con este modelo los artistas, que son lo importante, siempre tendrán problemas y los gestores siempre se adueñarán del poder, poder muy relativo y a que Barcelona no es precisamente una referencia a ningún nivel en cuanto a arte contemporáneo. Número 4, una de las virtudes de los artistas es que tienen la capacidad de separarse de las cosas para verlas desde otra perspectiva, no sé si los titiriteros culturales con aires de grandeza saben despegar la cabeza del suelo. En una ciudad normal esta charla acerca del arte emergente no tendría cabida. Número 5, como dice Juan Peña, el librijano, el arte no puede ser mezquino. El año que viene me fugo cagando leches a Madrid en busca de oxígeno, hasta entonces pienso daros por el culo. Toro sentado le dijo al hombre blanco, cuando hayáis acabado con el último bisonte y con el último salmón os daréis cuenta de que el dinero no se puede comer, tontopollas todos.